El poder popular ya se anuncia la nueva alborada Todo Chile comienza a cantar Recordando al soldado valiente Cuyo ejemplo lo hiciera inmortal Enfrentemos primero la muerte Traicionar a la patria jamás Venceremos, venceremos Mil cadenas habrá que romper Venceremos, venceremos Al fachismo sabremos vencer Venceremos, venceremos Mil cadenas habrá que romper Venceremos, venceremos Al fachismo sabremos vencer Al fachismo sabremos vencer Campesinos, soldados, mineros La mujer de la patria también Estudiantes, soldados, obreros Cumpliremos con nuestro deber Cumplaremos las tierras de gloria Un socialista será el porvenir Venceremos, venceremos Venceremos, venceremos Mil cadenas habrá que romper Venceremos, venceremos Mil cadenas habrá que romper Venceremos, venceremos Venceremos Al fachismo sabremos vencer El pueblo unido jamás será vencido 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 Me quiere cantar que vamos a triunfar Avanzan ya banderas de unidad Y tú vendrás marchando junto a mí Y así verás tu canto y tu bandera Florecer la luz de un rojo amanecer Anuncia ya la vida que vendrá De pie luchar el pueblo va a triunfar Será mejor la vida que vendrá A conquistar nuestra felicidad Y en un clamor mil voces de combate Se alzan tiran canción de libertad Con decisión la patria vencerá Y ahora el pueblo que se alza en la lucha Con voz de gigante gritando adelante El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido La patria está forjando la unidad De norte a sur se movilizará Desde el salar ardiente y mineral Al bosque austral Unidos en la lucha y el trabajo irán La patria cubrirá su paso ya Anuncia el porvenir de pie cantar El pueblo va a triunfar El pueblo va a triunfar Millones ya imponen la verdad De acero son Ardiente batallón Sus manos van llevando la justicia y la razón Mujer con fuego y con valor Ya estás aquí junto al trabajador Y ahora el pueblo que se alza en la lucha Con voz de gigante gritando adelante El pueblo unido jamás será vencido 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 ¡Aplausos! Aplausos